Muy contentos por haber venido acá, y bueno, es una experiencia muy linda para los chicos que, bueno, de a poco van creciendo y bueno, la idea nuestra es que poco a poco vayan sumando experiencia para poder el día de mañana llegar a jugar en Primera División. Elonel, ¿con cuántos chicos traes desde Tigre? Nosotros somos 16 chicos, que bueno, vienen a participar del torneito. Tenemos los 11 titulares y 5 jugadores suplentes. ¿Qué categorías serían? Y sería categoría 2006 de AFA, del Club Atlético Tigre. Contame un poco, bueno, ¿cómo ves el fútbol? ¿Cómo están trabajando ustedes allí? Que tienen otra visión de lo que es el interior. Claro, bueno, nosotros estamos trabajando para el Club Atlético Tigre, como te comenté, bajo la dirección del coordinador Luis Paraná. Yo soy preparador físico de los chicos, y bueno, nosotros contamos con una liga que es un paralelo, que es la que forma a los jugadores para poder pasar hacia AFA, que es lo que nosotros trajimos ahora. Se trabaja muy bien, cada equipo tiene su director técnico y su preparador físico. Bueno, se trabaja desde chiquito. La categoría más chiquita que tenemos es categoría 2011, que bueno, tienen 6 años, 6 y 7 años. Y bueno, a partir del Babi Fútbol, que los chicos arrancan de 4 o 5 años, de a poquito van subiendo a cancha de 11. Y bueno, vamos laburando y trabajando como para que ellos, de a poquito, vayan sumando esa experiencia que necesitan para poder ir sumando. ¿Leonel, asiduamente, salen al interior del país para participar con los chicos? Y el año pasado hemos ido a Concordia a jugar un torneo, y también fuimos a, bueno, a Rojas, que no es el interior, pero casi llevando a Santa Fe. Pero bueno, estas experiencias suman un montón para los chicos, ya que a ellos los une como grupo, y a la vez es una experiencia muy linda, que bueno, es para compartirla entre nosotros y también con la gente que se conoce cuando uno viaja. Leonel, por último, ¿qué visión tienen ustedes desde Capital Federal, desde Gran Buenos Aires, en lo que respecta al fútbol del interior del país? Y nosotros vemos que a través de estos torneos tienen muchas ganas de crecer, de ver cómo trabajan los equipos de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Y bueno, en base a eso también ellos empiezan a trabajar, y bueno, se ve muy lindo el lugar y se ve que también trabajan con muchas ganas y con mucho esmero, porque les gusta el trabajo con los chicos.